Nos encontramos en Tel de Duet, Teleeducación para el Desarrollo de la Universidad a las Peruanas. En el diplomado en formulación de proyectos productivos que organiza nuestra Universidad a las Peruanas en convenio con la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Desarrollaremos el módulo 4 que trata sobre proyectos de micro y pequeña empresa. Les habla el Dr. Carlos Enrique Guanilo Paredes, docente tutor del curso. La unidad 2 que trataremos el día de hoy va a versar sobre la elaboración del estudio de mercado de proyectos productivos para la micro y pequeña empresa. Los contenidos temáticos de esta segunda unidad en esta segunda semana. Primero, teoría del mercado. Segundo, el estudio del mercado propiamente dicho en cuanto a sus generalidades. Tercero, estructura del estudio de mercado. Cuarto, etapas de este estudio. El proceso de investigación. Y culminamos con el quinto punto, el pronóstico en el estudio del mercado. Por razones de tiempo, vamos a enfocarnos el día de hoy en el tercer punto, en la estructura del estudio de mercado. ¿Qué subtemas trataremos en este punto? El estudio de mercado, conceptos, enfoque del estudio del mercado, la estructura de este estudio, el mercado del proyecto y el análisis del entorno. Vemos cinco temas sumamente interesantes y que he considerado elegir para esta exposición del día de hoy. Bien, comenzaremos con estudio de mercado. ¿Qué cosa es un estudio de mercado? ¿En qué consiste un estudio de mercado? Es un compendio, pero a la vez también es una evaluación de los factores que influyen directamente en la oferta y demanda del producto. No olvidemos que la esencia de la empresa y la esencia de los estudios del mercado es el estudio básicamente del producto, sin que esto signifique que solamente es el único estudio que se hace, obviamente, en el estudio de mercado, como vamos a ver después. Uno de los objetivos del estudio de mercado es precisar el segmento del mercado al que se enfocará el negocio y la cantidad de bienes o servicios que se desea vender o que se desea brindar. En consecuencia, el estudio de mercado va a significar dos aspectos. El primero, un estudio de mercado identifica cuatro variables fundamentales. Demanda, oferta, precios y comercialización. Y un segundo enfoque es que se puede realizar de diferentes formas. Podemos utilizar encuestas, podemos utilizar información de asociaciones, de gremios, entidades que se relacione con el producto, datos estadísticos de consumo de las diversas fuentes que existen en el mercado o prestación de algún servicio que lo tenemos nosotros como data dentro de nuestra base de datos y también en las diversas fuentes que ofertan este tipo de información. ¿Cuál es el enfoque del estudio de mercado? En el caso de proyectos privados, generadores de ingresos, proyectos privados generan ingresos económicos. El proyecto social genera beneficios a la comunidad, bien, genera bienestar. No necesariamente tiene que dar retribución económica. En el caso de proyectos privados, que es la orientación del curso, el objeto del estudio de mercado es definir la cantidad de bienes y o de servicios producidos por una nueva unidad productiva, por la ampliación de esta unidad productiva o simplemente por la adecuación para mejoras de algo que ya existe. Es decir, que en cierta área geográfica y bajo determinadas condiciones de precio y de cantidad, la comunidad estaría dispuesta a adquirir para satisfacer sus necesidades, pero básicamente en esta época sus deseos. ¿Cuál es la estructura del estudio de mercado del proyecto? Orientado para las micro y pequeñas empresas. Va a tener dos partes también. Una parte que va a incluir una breve descripción de las características del mercado y otra parte que es un análisis. ¿Qué es lo que contiene esta breve descripción de las características del mercado? El área que va a tener la planta, volúmenes que se van a manejar al interior de ella y también al exterior, los canales de distribución del producto, sea este un bien o también un servicio, proveedores, precios, competencias, así como las prácticas generales del comercio de la región o del país. ¿Y qué vamos a analizar? Datos históricos actuales y pasados de la oferta y la demanda del bien o del servicio. Y además, las variaciones de estos elementos en función a la variable tiempo. Una estructura del estudio de mercado del proyecto es absolutamente compleja. Si estamos trabajando en una sociedad, digamos, no muy desarrollada, este mismo esquema será algo simple. Pero si estamos trabajando en el mundo global, como están trabajando ya un buen número de empresas peruanas, este sistema, que significa la estructura del estudio del mercado del proyecto, es extremadamente compleja. Bien, hemos preparado un esquema genérico que vamos a explicar a continuación. El análisis del mercado comprende cuatro dimensiones fundamentales. Una es el análisis de la oferta, el otro es el análisis de la demanda, el análisis de precios y el análisis de comercialización. Son los cuatro variables, los cuatro dimensiones en las cuales se analizan los mercados. Pero hay una interrelación entre ellos que al final nos va a dar un diagnóstico, nos va a dar una conclusión de cómo se halla el mercado respecto a las expectativas de la empresa y respecto a las expectativas del consumidor. Todo ello va a estar inmerso dentro de diversos mercados, que en suma forma en el mercado general. Pero estos diversos mercados, por ejemplo, están en el ámbito del proveedor, en el análisis de oferta, porque el proveedor oferta está en el ámbito también del competidor, del mercado del competidor, tanto para análisis de oferta como para análisis de demanda. En el análisis de demanda en particular, hay una vinculación con el mercado del consumidor, que es el que interesa y es la razón de ser de las empresas, micro o pequeñas. El análisis de los precios se vincula a una estructura del mercado. Bien, porque tenemos que estratificar los precios de acuerdo a las características de cada segmento o de cada nicho en su caso. El análisis de la comercialización está vinculado a un mercado distribuidor. Todos estos mercados, que forman parte del entorno del mercado propiamente dicho, están vinculados a la vez, por ser un sistema abierto, con el mercado externo. Bien, y el mercado externo, obviamente que está regulado en algunos casos y en otros casos influenciados solamente por variables de índole macroeconómico. Entonces vemos nosotros que esta estructura del estudio del mercado, del proyecto para micro y pequeña empresa, es, digamos que a todas luces, bastante complejo. Se verifican, se establecen distintas interrelaciones. Y en el estudio del mercado tenemos que establecer, identificar esas interrelaciones que existen para poder incursionar de manera equilibrada y poder lograr las metas planificadas en el proyecto de inversión. El mercado del proyecto. ¿En qué consiste el mercado del proyecto? Tenemos un mercado de proveedores, en primer lugar, que está compuesto por subvariables diversas como los insumos, las dependencias con otras industrias, con otras empresas, los costos de los insumos que es fundamental. No olvidemos que toda empresa en esta época busca competitividad y una de las estrategias competitivas más importantes y decisorias para el éxito de un negocio es precisamente lograr liderazgo en costos. Entonces, en el mercado del proveedor, nosotros vamos a ver costos de los insumos, básicamente. Después, mecánica de la disposición de estos insumos, materiales, partes o componentes, que podemos llamarle bodegaje. Después, la factibilidad del transporte. Vamos a utilizar flota propia, flota de terceros, vale decir, vamos a tercerizar el transporte, que es factible para nuestro tipo de negocio y para el mercado que estamos atendiendo. Y las condiciones de adquisición, las condiciones de compra. Podemos negociar ahí, podemos negociar. Si es que los productos son, digamos, de índole masivo, nuestra capacidad de negociación es mayor. Si los productos son más restrictivos, nuestra capacidad de negociación se reduce. Bien, vale decir, tenemos que atender más el requerimiento y las condiciones del proveedor que nuestros propios requerimientos y nuestros propios intereses. En el mercado competidor, ¿qué es lo que hallamos? Hallamos competidores directos y competidores indirectos. Ambos, obviamente, actuando en el mercado y que significan fuerzas, ¿no?, que amenazan a nuestra organización, pero que a la vez nosotros podemos utilizarlos en el enfoque de competencia para establecer sinergias, para establecer acuerdos, alianzas estratégicas, con miras, por ejemplo, a formar oferta exportable. Si es que ese es el mercado al cual se está dirigiendo la empresa. Los competidores directos y los competidores indirectos se comportan en base a precios, es parte de los lineamientos del competidor, precios fundamentales en el mercado, condiciones de venta que afectan también a nuestra empresa, la calidad que ellos ofrecen y a partir de la cual nosotros tenemos que mejorar esa calidad. La publicidad, si se invierte demasiado en publicidad, la competencia invierte mucho en publicidad y nosotros tenemos que medir ese gasto que se hace o esa inversión que se hace en publicidad para nosotros poder utilizar la misma cantidad de inversión o buscar mecanismos innovadores para poder ser tan efectivos en nuestra publicidad, pero gastando menos. La situación financiera de la competencia, tanto directa como indirecta, también es fundamental, porque va a incidir en sus operaciones, en sus costos, y nosotros tenemos que determinar esa circunstancia para ajustar también nuestras operaciones financieras. En el mercado distribuidor, dos subvariables. Primero, el manejo del producto, que es fundamental en el mercado distribuidor, cómo lo manejamos, cómo hacemos operativo estas labores de alcanzar el producto al consumidor y los costos de operación, que significa el alcanzar, el acercar el producto a quien finalmente lo va a utilizar. En cuanto al mercado consumidor, está en función a hábitos y motivaciones de compra del consumidor y que puede orientarlo, puede persuadirlo de que se convierta en nuestro cliente, y eso es lo que queremos. Y la segmentación, que puede ser de índole institucional, puede ser individual en cuanto al sexo, profesión, edad, etc. Puede ser una segmentación en base a tipos de hogares, a niveles socioeconómicos, psicográficos. Hay muchas formas de poder segmentar. Y una variable o subvariable de la variable de mercado consumidor es el ingreso. ¿Bien? El ingreso per cápita. En el mercado externo, ¿qué es lo que observamos como subvariables? Básicamente precios, divisas, porque vamos a trabajar en el mercado internacional y vamos a intercambiar en cierta medida. Mejor recibir divisas. Y comercialización. Bien, la distribución física internacional es fundamental. Es compleja, absolutamente compleja, porque va a depender de los mercados hacia los cuales nos dirigimos, de los volúmenes exportables, de la disponibilidad, por ejemplo, estacional de uno u otro producto, de las tarifas internacionales de transporte, de los seguros. Es todo un conjunto de subvariables dentro de esta subvariable comercialización. ¿Bien? Y vamos viendo al final el análisis del entorno. ¿Qué involucra el análisis del entorno? Hemos hablado que la empresa es un sistema abierto. Y como sistema abierto está conformado por un sistema cerrado, que es la empresa en sí mismo, más su entorno. Entonces, es importante conocer el entorno en el estudio del mercado es fundamental, porque ahí se encuentran todas aquellas fuerzas que pueden influir negativamente o positivamente en la empresa y que nosotros aquello negativo lo podamos convertir en oportunidades y cuando incide en el ámbito interno en fortalezas para nuestra organización. Entonces, un proyecto de inversión para micro y pequeña empresa va a tener un entorno también diverso de acuerdo a cuál sea el alcance del negocio. Si estamos en el ámbito del mercado doméstico, será menos complejo. Si estamos en el ámbito mundial, en el ámbito internacional, aprovechando oportunidades que no han los tratados de libre comercio y la globalización en general, pues el entorno será mucho más complejo, mucho más impredecible a periódico, en algunos casos, caótico. Bien, pero tenemos que conocerlo para podernos adaptarnos a él y tratar de sacar, como hemos dicho, la mayor ventaja posible. Entonces, hay tres tipos de entorno alrededor de la empresa, alrededor del proyecto. El entorno próximo o proximal, muy cerca a la radio de acción, a la radio de influencia y a la misma empresa, ¿no?, en cuanto al proyecto. Después hay un entorno intermedio y hay un entorno general, un entorno mayor o macro entorno. ¿Cuáles son estas fuerzas que están en el entorno proximal, cerca al proyecto, cerca a la empresa? Competidores directos, consumidores, proveedores y la tecnología. ¿Cuáles son las fuerzas que conforman el entorno medio o intermedio? Los competidores indirectos, la política sectorial y el sistema financiero. ¿Y cuáles son las fuerzas que conforman el entorno general, el entorno mayor, el macro entorno, el producto bruto interno, la educación como una política nacional, inflación, gobierno, que es importantísimo porque contra la decisión del gobierno no podemos hacer nada, ¿no? los niveles de empleo que pueden crecer o disminuir en base a políticas gubernamentales. Entonces, entorno próximo o proximal, entorno medio y entorno distal o entorno general son las fuerzas son las fuerzas del entorno que van a afectar decididamente al proyecto y por tener esta categoría de entornos la empresa y el proyecto o el proyecto y la empresa no van a poder tener dominio ni influencia sobre ellos. Bien, para finalizar esta segunda presentación no olviden, ustedes tienen un trabajo número dos que van a efectuarlo en grupo que se denomina proyecto de inversión según sector para pymes parte dos y que abarca el desarrollo de la integración de la información básica para definir el tamaño, la localización, la ingeniería del proyecto, el tipo de organización del proyecto. Bien, muchas gracias y estamos nosotros a la espera de la tercera entrega. Gracias. 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 Gracias.